Música 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 A mejor vez será kiriri A ají acá otra será el cuba Mara y con celas será el cuba De fía y con talle plaguea Esta coila te cobia Se anda ahí potente la hoy mera eva A ya cura gui naquina vena Tande y salvaje a topar Música